Hello, 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 papi, mándeme el detalle Que esta noche estoy ready pa' la calle Yo estoy pa' montarme, veníame sin pararme Y pa' moverte el cun 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 sin cansarme Tú estás rico, regálame un besito Suavecito, despacito Yo espero que tú no lo tengas chico No estamos en San Juan, pero tengo el Puerto Rico ¿Qué es lo que tú tienes pa' mí? ¿Qué es lo que tú tienes? Dímelo, papi, papi ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú tienes? Dímelo, papi Dímelo, dímelo ¿Qué tú tienes pa' mí? Dímelo, dímelo Tienes todo controlado y eso me fascina Venme a recoger en tu limusina Contigo pa' la que sea, contigo hasta la china Solo háblame que yo voy pa' encima Sé que tú estás bueno y tú corres de a las mujeres Pero sé que a mí es la que tú prefieres Cuando estamos solos el tiempo se detiene Véngase conmigo papi Dígame cuando usted viene Dime que tú tienes pa' mí Que lo que tú tienes, dímelo, papi Dime que tú tienes pa' mí Que lo que tú tienes, dímelo, papi Dime que tú tienes pa' mí Que lo que tú tienes, dímelo, papi Dímelo, dímelo ¿Qué tú tienes pa' mí? Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Pon la mano en alto, como en un asalto Si no quieres que te tiren en el asfalto Cuando yo llego siempre resalto Soy la mejor y de nuevo lo recalco Pa' date, pa' date, pa' date, pa' date play Tú y yo juntito, everything, everyday Lo do' pa' date, pa' date, pa' date plays Yo seré tu rey, like, yo seré mi rey Báilame mi amor y no perdamos el tiempo Sé que tienes fe y que de mí estás sediento Aprovechame ahora que ha llegado tu momento No se me ponga lento y dele movimiento Tú y yo juntito, everything, everyday Lo do' pa' date, pa' date, pa' date plays Yo seré tu reina y tú serás mi rey Yo seré tu reina y tú Yo seré tu reina y tú Yo seré tu reina y tú ¡Gracias!